Un adolescente conocido como Paloma fue intervenido por la Policía Nacional. El menor de edad es acusado de participar en las extorsiones a colegios por órdenes de cabecilla de los pulpos. A sus 16 años, era todo un experto para manejar explosivos que eran empleados para extorsionar en las calles de cabecilla. Esto lo metí en una bolsa de marciano con petróleo. Sí, lo amarraba todo y de ahí cortaba yo, de la tierra lo cortaba yo, lo conectaba con el fulminante. De ahí lo hací en un hueco ahí, en las dinamitas, lo hací en un hueco y lo empezaba a amarrar como de dos. ¿Cuánto le estás metiendo? ¿Cuánto le metes a un colegio? ¿Cuánto le vas a la dinamita? Uno nomás, y un poco de dos. O sea, de dos, o sea, como cualquiera de dos. Uno de esos acá, uno de esos acá. Ya, uno del que haces, y uno con una de las dinamitas. Y como para que haya que ir de dos, como para que tenga más protección, ¿no? Alias Paloma, según la Policía Nacional, habría participado en el atentado contra el Colegio Santa Rita de Jesús en el Distrito del Porvenir. Disparó en horas de clases, 11 o 12 del día, dejó su carta extorsiva utilizando la moto que está ahí, que está ahí, o sea, no hay mayor, hay suficiente evidencia como la pericia grafotecnia que prueba su implicancia en ese hecho. Y otros hechos, como le estamos adelantando, de que extorsiones, una múltiples extorsiones que tiene él, que ha liderado a otros menores, como posiblemente también homicidios. Para su paciente trabajo de inteligencia, Alias Paloma, fue intervenido en esta vivienda, ubicada en la cuadra 12 de la calle 20 de Septiembre, en el Distrito de Florencia de Mora. En el inmueble se encontró la motocicleta utilizada para los atentados, cartuchos de dinamita, stickers extorsivos, un arma de fuego y municiones. Él habla de que él, él, este, concertaba con una serie de adolescentes y trabajaba los órdenes lamentablemente subsumido en su desesperación de este irrecuperable John, este, Johnson Cruz Torres, Johnson Cruz Torres, Johnson. El coronel Víctor Reboredo informó que Paloma tenía en el pecho tatuado la cruz blanca que caracteriza el territorio de la organización criminal Los Pulpos. Además, le pagaban entre mil a mil quinientos soles por cada extorsión, dinero que presuntamente era utilizado para alquilar la casa en la cual vivía con su esposa mayor de edad y su hijo. Claro, es un adolescente que tiene un hijo, es su derecho, pero ¿cómo? ¿Cómo? Ya, el padre le abandonó, la madre le abandonó y una sociedad que nos reclama justicia, le alquila guaridas, porque esta es una guarida, tiene un sótano y estos sótanos sirven para secuestro. Alias Paloma y su conviviente frontal dadados a la Divincri de Trujillo para continuar con las investigaciones. Los agentes del orden ahora están tras los pasos de otro sujeto conocido como Ángelo, que lideraría un comando de adolescentes dedicados a las extorsiones y otros delitos, siempre bajo las órdenes de John Smith Cruz Torres, cabecilla de los pulpos. Imparable, lamentablemente, la delincuencia en nuestra ciudad. Son las 7 de la noche.